Tiene que ver un poco de la mano de lo que era la fiesta nacional del río, digamos de revalorizar el río, de lo que marca la idiosincrasia nuestra. Muchos estamos muy allegados al agua, digamos, otros no tanto y los invitamos, pero bueno, la verdad que el río es lo más importante que tenemos en la comarca, tenemos que valorizarlo, cuidarlo, respetarlo y así de esta manera vamos a llevar adelante unos cuantos eventos deportivos, algunos van a tener un formato recreativo que tiene que ver por ejemplo con el Tria Kit, que es una actividad pura y exclusivamente recreativa para los más pequeños, pero también le sumamos este año a lo que ya veníamos haciendo dos actividades nuevas, genuinas de la gestión, una tiene que ver con los bautismos en SAP, que son estas tablas que vemos acá, un presente, digamos que vamos parado y que navegamos y tenemos otra visibilidad del río y de los lugares, vamos a tener un bautismo, tenemos vecinos de Viedma que están abocados mucho a esta actividad, algunos lo tienen como un emprendimiento privado, otros lo tienen como gente que está desarrollando, bueno, ellos van a colocar sus tablas, las van a prestar para que los vecinos puedan acceder a vivenciar esta actividad y después obviamente cada uno podrá promocionar su actividad, su institución, su club, para que pueda tener de última alumnos para poder fortalecer su institución, digamos. También lo vamos a hacer con el kayak, vamos a hacer bautismo en kayak, vamos a hacerlo con los rotomoldeados, que son estos botes recontestables y más seguros, que son como un estanco, eso también hemos invitado a las instituciones de la comarca que se sumen, que vengan con su propuesta deportiva, con su gasebo, con toda la información que ellos después quieran, el vecino aquel salió a remar, le gustó el profe, mirá dónde das clases, mirá en el Piedra Buena, bueno, que el mismo club también pueda fortalecer, acá tenemos el Club Quimei, el Club Náutico La Rivera, la Escuela Municipal, la Escuela Náutica, tenemos el Deportivo Boulevard, el Club Los Dos Puentes, así que la idea es que las instituciones también se coloquen y de manera gratuita hagan este bautismo para los vecinos de Viedma y, bueno, aquellos que les interese poder charlar con ellos y, por qué no, poder empezar a hacer la práctica. Y como algo realmente novedoso y a destacar, creo yo, vamos a hacer un Tetra, un Tetra son cuatro modalidades deportivas, se va a llamar Tetra el Curulegú, Curulegú Río Negro, así que es una actividad que no se ha desarrollado en el país, vamos a hacer natación, canotaje, SAP y son estas bicicletas que el, digo el profe porque es docente del área, también el Vasco Aconapé nos va a facilitar, son cuatro bicicletas anfibias, digamos que le va a dar un toque especial a esta actividad, vamos a hacerlo, depende de la cantidad de inscriptos, que eso recién termina el viernes, vamos a hacer clasificaciones porque obviamente tenemos cuatro bicicletas, es el tope, digamos, que podemos hacer, iremos haciendo series, semifinales, hasta llegar a una final para, nada, para darle el premio, digamos, o el recibimiento a aquellos que haya tenido el mejor desempeño deportivo. Esto se va a hacer en la etapa clasificatoria, o sea, va a haber que clasificar, todos 500 metros, 500 metros nadan, 500 metros reman, 500 metros andan en las tablas, 500 metros andan en las bicicletas, los primeros de cada una van a ir clasificando hasta una final, ¿bien? Y la final se va a duplicar la distancia en mil metros.